Hola, muy buenos, ha llegado el momento de la gran gloria, demostrar lo que estamos hechos, demostrar cuánto tiempo hemos esperado este momento, así que espero que aprecien esto, disfrutenlo, y bueno, estén listos para el pobre desafío. Un minuto. Un minuto, un minuto para poder empezar por el desafío, quisiera poder ver cómo se sienten ustedes, Mateo, la verdad es que estoy bastante, estoy tranquilo, pero con un poquito de miedo de perder, pero estoy confiado en mi tiempo. No lo crees. Vamos a agarrar así que, madre mía, no vas a ganar, todo ahí bien, sin nervios, tranquilidad. Perfecto. ¿Vos borrajo? Sinceramente la palabra perder hoy no existe para los pocos. ¡Oh, shit! La voy a ver muy confiados, y con esa confianza... Nos cabe el orto ahí. Cerra el orto. Estás arruinando la motivación. Y yo la verdad me siento bastante tranquilo, pero espero que todo salga bien. Así que queda este mini minuto, y ahora empieza el desafío. Vos, Mateo, siempre ando confianza. Vos, Lucas, ya sé, pero queda esta última palabra. Vos, Mateo, siempre ando confianza. Vos, Lucas, siempre atento. Y vos, borrajo, haces lo mejor que puedas. Acuérdense en el lugar de EVAC, ¿se acuerda donde se puede hacer dos? Sí. Ese lugar, ese lugar puede ser esencial. Bueno, señores. Espera, antes de decir a Toto que cierre el grupo. Cuando madura. ¿Puedo dejarse uno muy pendejo en eso? Cuidado. ¿Listo? Bueno, vamos a ir. Mateo, de querer regresar al router antes de empezar. Te voy a ir. Vos, los, los. Estoy comiendo una barrita de cereal. Pobre chido. Pobre chido. Pobre chido. Oh, h... Madre chida, oh. Ya me acuerdo. ¿Qué le pedo? No, ¿qué le pedo ha hecho? Ya han hecho. No le pedo ha hecho, Mateo. No, no le pedo, no le pedo. No le pedo. No le pedo. Y decía que no estaba nervioso Y no lo entiendes Kali, lo tejiste tu Los auriculares Kali, que nos van a banear Bien, bien, bien Todo está haciendo bien por ahora Banea, banea, exigencia mortal Eso Eso Si vos te morís Si vos te morís Si estás viendo a otro ¿Puedes escuchar con tus auriculares Y los pasos de los demás? No, no, solo si lo tienen ustedes Tenden de ponerse Tenden de ponerse Ah, re que está la foto de De Bah, no sé si es de él Ni pota, más no, concentrado en el juego Voy a mutear mi celular Che, ¿es pota de él? ¿Qué pasa? Es la playa de Toto Es la mesa de Toto Si estos no los tienen En cosa, en cajita No importa Dale S, B, G, H, E, Q, D Guadito, Luquita, ya se puede sacar la música Ah, pero es que la música... No, que si no lo escucho con los auriculares Madre mía, es cierto compañero Madre mía, es cierto compañero Dios mío Cabeza a culo Cabeza a culo Surprise Cabeza a culo ¿Cómo sabes? Porque era mano de él Se le venían Solamente se le ve el dedo Es igual esto mordido A ver, vamos a agarrar esta clase Es que hay que agarrar todo No, gente, no miren eso, ¿no ves que estamos en el polo de Sofío? Hay tensión en los equipos No sé qué problema de clase, o a la KN No, acá va el peso de los 6 Listo, bueno, me pongo las blindadas Voy a poner Las blindadas Lo odio, pero bueno, es lo que hay Ahí la super se va a ponerse, es perfecto Así como voy a poner esto Póngase como cegadora, cegadora, cosas así Bueno, yo no tengo eso No, se puede ver nada, no, porque la baneé todo Y además los war no se nega en Cali B Te avisa más Ah, es verdad, boludo, se la compré Yo ya estoy ready Bueno, ya está, boludo, eso no importa, ahora es Dios mío Cali, ¿estás ready? Yo estoy ready Yo estoy ready Estoy ready Estoy ready Estoy ready ¿A quién te emplazamos por Bruno? A Juanpi Ah, perdón, a Agus No sé Ahí Es verdad, Bruno tiene que estar en el pobre desafío Y a Agus, que es el que menos se conecta entre nosotros Por favor, no ¿Qué habíamos apostado que no me acuerdo? 100 pesos Oh, shit Se me la mueve el ship, ojo Se me la mueve el ship Tranquilo Tranquilo Sí, más que a Agus que Lucas en el baño ¿Cuándo? Y eso que mucho de él ¿Aca no tenemos posiciones? ¿O sí? Sí No Yo tengo una Que es muy buena Cali, nosotros dos siempre vamos juntos Por un lado y ellos van por otro Adentro de la casa, ustedes Sí, protegen Nosotros vamos Eh, yo con Lucas, yo voy por afuera con la gente Mira, pensé que son nueve minutos Parece que son nueve minutos Si no es que me... Yo voy adentro de la casa O sea, uno que vaya, que se quede en el fondo Se me recto, se me recto El miembro Otro que es... Otro que se me quede medio y dos en casa, dos en casa Ahí está Yo y otro más que venga Yo, yo, yo me escondo en cocina Uno arriba y otro abajo Vamos, ¿eh? Ay, ¿por qué pone tantos segundos? Es un estúpido, ¿ves? ¿Qué? Yo estoy bien en tres, eh ¿En serio? Ahí estoy en tres Eh, la mano es igual, la caída Tres y seis, no importa Vamos, dos o cuatro barras Es bueno, siento Lucky que es normal Es normal Porque, mira, va Cuatro, tres, dos, uno Cinco segundos Tres segundos para que empiece... Esto ¡Vamos! Y empieza el pobre desafío Vámonos Mi Lucky va a comer lorto A partir de ahora, todos los cagamos Y yo voy para el ojete, maldita sea Hay nadie en el medio A ver si que no Si, hay uno Ya lo vi Corímen, yo voy a fijar arriba Sí, voy a fijar arriba No sé si está ahí Ah, sí Alguien que me cubra Alguien que me cubra Alguien que está en el medio Que se fija a la izquierda No sé si es a la izquierda No, no hay nadie en la izquierda No Me voy a meter abajo de la casa No hay nadie Hay uno Bien Buena Me voy a fijar atrás del auto Pero en el fondo del auto Me voy a ir al fondo, me voy a ir al fondo Buenísima Acá quedó, quedó el último, quedó el último Está allá, está allá, está allá Me quedó al medio, al medio, al medio, al medio ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Vamos! Me acabé todo y le disparé a alguien Alguien que tenía una bomba Sí, a mí, pero tú Sí, güey Yo dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, de repente saltó y no sé Claro, quería subir más el volumen al juego Porque... Tira hasta las bolas, escúchalo ustedes Dale, bien Bien, bien La verdad, yo también Momento de subir volumen al juego Eh, dos en casa Sí, sí, yo voy con vos a casa Mateo por medio Y el Cali dos por ahí, hermano Cali, protege a mi izquierda Yo voy al medio Bueno, bueno, pero igual O sea, después No, hay dos ahí, dos ahí Me mataron, me mataron Ay, ¿cómo hice parar de saltarme? A ver Tiene el P-06 Ahí está, mira, lo voy a saltar, lo voy a saltar Sí, sí, sí Dos en medio Los voy a saltar Voy a saltar Ahí está Vale, ahí Ahí, ahí Bien, bien Toto está asomando la cabeza allá Así que no se asomen por nadie Quedan Toto y información Bien Toto está en el fondo, allá a la derecha de todos Ahí, 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 ahí Buenísima Bien, 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 desactivan Ahí me han hecho que... Tres, bueno Tres Mentira, así no hay auto ¿Vamos a romperle la bola? Para que se enojen Ay, no están acá los cuerpos Ah, sí, mira ahí Es el abateo ¡Ese es mío, magónico! ¡No me hagas nada! ¡Jajajaja! Por eso es que... Estás un necrofílico ¡Necrofílico! ¡Ojo, Lucas! ¡Es aquí ya! ¡Madre mía! ¡Es mío, profe! ¿Cómo te quedaste? Mira, él ya se cachó al niño recargando Y después se lo que se... ¡Ay, no se puede porque me hubiera con lag! ¡Jajaja! Siempre iba con lag y pierde Esto es la otra partida también Vale, la otra es la tía No había lag y estamos todos lados Estás ahí en el medio Fíjense en el medio Fíjense en el medio que yo me voy para... Había uno Hay uno en medio Yo me voy para acá Mirá lo que es loca, boludo Es que... ¡No, me la repuso! Nadie protegió a Iron Man ¡Qué gordo que tiene, boludo! Voy a fijar acá ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¿Eh? Poderme la... 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 Máscara de táctica Marlon, vos sos el primero que hace... Vos sos el primero... Casi tiene que hacer baja Que sos el que matan de medio Con el franco Una vez que aseguraste esa baja Al segundo es un poco más fácil Así que asegúralo Lo voy a intentar Yo voy por el medio Yo voy por el medio Y vos andás por el medio Pero atrás mío ¿Entendés? Acá no, acá... Acá no sé Igual tengo una idea De cómo hacer para... ¿Qué me voy a quedar? ¿Ahorita pose? Super... 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 No hay nadie en medio No veo nadie Se metió uno por arriba, muerto Hay otro arriba Bajo... Me quedó justo, boludo Están yendo los cuatro por ahí Están yendo los cuatro por ahí Están yendo los cuatro por ahí Te hace la bauleta ¡No! ¡Ay, casi! Queda... Queda... Queda mal... ¡Está! ¡Buena! ¡Uno! 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 ¡Ese no es buen lugar, eh! ¡Ese no es buen lugar! ¡Ese no es buen lugar! La va a colocar... Pero espera... Esperá los cuarenta y... Cuarenta segundos y salí a buscar... ¡Ahí está! ¡Lo viste, lo viste! ¡Corre, corre, que te vio! ¡Atrás tuyo! ¡Buenísima! Arriba Subió, subió Qué buena ese sillón, boludo ¿Lo salís de ahí, capo? Te dan al sillón Ahí está ¡Ahí menos! ¡Giráte! Te ve por... Te ve por el espejo ese de mierda Pero te mando hasta un tiempo, que a dónde vas... ¿En la planta? Anda por el fondo, ve eso, eso Ahí tiene que ver otra sonda de calor Hola Shhh... Un momento de discusión ¿Va a estar en el fondo para mí? En el del otro lado No, allá Enfrente Me rompió el vidrio Me rompió algo en casa Me rompió algo en casa ¡Ay! Sabía que estaba ahí, boludo Qué tondo que soy Sabía que estaba ahí ¿Qué onda? Atojo a un BDT, boludo Qué forme que es la BDT, boludo Y una bala le dio, boludo ¿Mateó a él o él la mató? Él la mató a él, boludo Bueno, yo que sé, basta, chico Es que no tenía camuflaje inferno en la raza Ahora sí Es que es el glitch humano, mirá lo que va a poner ¡Ah! ¿Qué es eso, boludo? Una puta barra, boludo No, pero boludo, ¿por qué? No, es que chabón tiene una posición con esa mierda del P-06 Mirá, ay, Dios Ahí uno arriba, ahí uno arriba Ahí está nadie en la esquina No lo viste No sé, ya lo vi Me van a matar, boludo ¿Ves? No, si no te estaba ni mirando Si, si me vio, boludo Si está mirando para la ventana Tiene que seguir corriendo Ay, casi Mirá, como sabía, boludo Qué barrajo tenés Está en la esquina No estáis arriba, subí No No Qué envía le pone, tonto, boludo Qué es eso? Me quedó que el señor Rasha Vamos con bochota, ¿sabes? Va, Ariel o Rolf? No, Rolf no, Ariel Y porque... No murió en toda la... La otra no murió, la otra tampoco Y ahora sí, bajó dos Adiós Bueno, dale, va No importa Igual el auto no es chua, eh Lo mínimo es el... Condor Me voy a poner el PS06 Dejame a mí en el medio, mate Cuando anda por el lado No, boludo, yo tengo franco Yo también Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame Hay que saltar acá y... ¿Ves? No No Ay, boludo Ay Son tontos Ah, boludo Boludo, no me apareció el nombre arriba Entonces no... No puede ver Yo soy el único que usa rejack Llegado ahora os tiran, boludo Dale, dale, en borda, vamos a empezar a... Dale No Lukey, acéltelo a los cuatro No, Lukey, son dos tus Hacéltelo a los cuatro y... Ah, cuatro Ah, cuatro y se activa la bomba, ojo Eso No, no, no... Tú por atrás Ahí está, ando por el medio Por lo menos no gasto el blindaje Por lo menos no gasto el blindaje Eso, o sea, no lo gasto porque... A menos que sea una super... Yo, lo que la hago que lo voy a loca Si, alto y bolas No hay nada, ¿no? No hay nadie, boludo Ya está, no tengo tiempo Hasta ese por lo menos... Y lo mata, boludo Ahí está, no, corre, que no te mato No entendí nada de esa kill Dos, cuatro, nos montaron dos bajas Dos bajas Dale, dale, no importa, no importa, no importa Me cambio el Franco Mirá, no estaba La mano es guard No sé si Kali no me mataba Bueno, sin querer Igual... Igual tenemos que empezar con uno... Con uno bajo de ellos Acordate Yo soy el del gorro ¿Qué lado aparecíamos? Bien Mate Bajátelo ¿Tenés el Franco o qué tenés? Me pongo el Franco No, yo siempre pongo el mismo lugar Pajío ¿Eso? No, tengo ni idea ahora Mirame, la escucha ¿Vos? Dale, Mateo Fit de Rolfio con el P-06, mira No, no está, no está Bien Están todos acá Todos? Sí, mirá Acá lo escucha alguien Alguien tiró una granada Todos dicen Buena Voy para arriba Eh Lo termino de matar Buenísimo No, que viene otro Le metí un putazo No, casi Ahí está, buena Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bono Mirame, qué conexión Madre mía Má Luke y Jiménez In the U Ay, Dios Bueno Le tiré un garzo y se fue, boludo Le pegue el garzo, boludo Le pegue el garzo, boludo Le pegue el garzo, boludo Le pegue el garzo Vamos Es que no sé si me da la haja o me cosquea, boludo No sé qué Ya lo vi Hay uno en medio No lo puedo matar porque me coge Si me quedo Pero, a ver No, boludo Le hice hitmarker La que le había Mira, la que le ponía No, es aún invisible Ah, está invisible La concha de su madre Ah, bué Pero, chabón Qué enchota te me crees que es homólico Ya, bué Qué horto Vos no sabés la que casi le pongo a uno Ni ese hitmarker Lo están poniendo en B Si Volvé, volvé, volvé No, no llegué Pero, chabón No entiendo cómo mata Con esa BMP O sea, dos balas Ay, está muerto Puede estar muerto Puede estar muerto Dale, dale, dale Dale Las mejores armas de todas Como dice un tajo, boludo Si alguien dice el No, para que se nota No, nada Cinco horas de práctica Contra los botes Ni un tajo, boludo Si Es que no Te voy bien coqueaste, boludo Para que juega del nai Tengo la ola de calor, eh Habla poco que se pudiese Y dice, joder No pasa nada Como que rolfeo y yo Nos compartimos la conexión, boludo Siempre cuando al estilo Le vuelvo una conexión de mierda Y cuando ataco, boludo No sé qué onda No hay un ahí ¿Cómo lo haces? ¿Qué es eso? No, la concha de tu armada, Juanpi Es que no puedo con esta conexión Activa el camo, activalo, activalo, activalo porque te cogen ahí Ok, lo mate a uno Yo estaba acá, le moviste, bueh No, ni que quedara, ni que se Ok, me maten ahora Activalo Activalo Ay, casi se cae Se rompió una ventana, vos la escuchaste Juanpi está campeando la bomba Seguro está campeando la bomba Caí, lo hice Listo, no llego a matar a todos, no tengo tiempo Activalo el camo Paga a la izquierda Arriba tú Todos somos boludo ¡Aaah! ¡Corre! Tata es tuya, dos La persiguen Qué útil Están los mayores pierdes Nada más, boludo Tío, boludo, a ver Ahí está Y Juanpi queda, ¿no? No, Juanpi No se la van a jugar ellos Para que no... Están en la bomba No hay tiempo No hay chance hoy Ahora Ryze No pasa nada Dale Le digo que Ryze No sé Si, si ¿Ahora viene Harpo o no normal? No, no, ahora B y D No, no viene B y D Ahí está Y ahora sí Y ahora sí Es una partidita Es una partidita No, creo que usan la M8 en este mapa ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Saca de la mira Saca de la mira Saca de la mira, la Elo No, no, porque usa la Loe No, no, porque usa la Loe La Reflex Porque usan la otra Miren que la posición como mucho la vamos a usar dos veces esta Porque ya se van a dar cuenta Vamos, lo usamos en la primera ronda Y en la segunda y la tercera no Y volvemos a sonar de acuerdo No, la segunda y la... No sé Porque... O sea, depende del lugar que estemos, ¿no? ¿Qué saco, eh? O mejor los auriculares No creo que los van No los van No los van La BMP La BMP Eh, bueno La BMP Por favor, estoy rezando Si te pagas en este Para que me haga con la misma Ya... Ya le irá bien, Lucas Lo veremos ¿Qué saco? Ya tendrías que saberlo Con la térmica Eh... Yo le sacaría el de 06 Pero no sé No creo que... La cegadora La cegadora La cegadora ¿La flashback? ¿La blanca? Sí Ajá ¿Chan? ¿Qué bloqueo? El PC06 No caen ni boliando acá No... No... Va, no sé Sí, ya... No, qué hijo de puta habrá dicho ¿Cómo? Super... 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 Apenas tú los especialistas usen los... O sea, no... Este es más psicosis, eh Este es más psicosis, eh ¿Este mapa? No sé ¿Cómo te lo pones? Sí... Porque los clones se pueden ir por cualquier lado Me ha dicho que estos pilotos me disparan Aparte decide para cubrirte eso Porque si... Los tirás... Le disparan a ellos y no te dan a vos Tienen la misma vida que vos No sé Ah, me pico un huevo, bolv Buscatelo Pero yo, viste, me lo rasco por dentro del pantalón O sea, pongo la mano del bolsillo y llevo hasta el huevo Ja 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 ja... Caraj Dios, me empezó a oler la cabeza y había un mosquito que reapareció al dengue Lo estoy cagando todo councilor ay dios jodete jodete por modo ólico por no cerrar la ventana si esta cerrada jodete por no abrirla eso por eso nos escapó la habia cerrado digo abierto si no sacamos de gran calibre ya se lo que pasa, tengo apado el aire ahi esta que hace? si igual no tengo ninguna aplicadora de mosquitos asi que lo sé oh shit lo que tenes que sacar la musica te dejo poner la musica hasta que empiece la cosa como te va? si igual no iba a sacar tampoco bueno pero cuando empieza asi no? me imagino dudas de mi caricia? si que no dudas vos bueno voy a hacer una clase con el infierno el infierno el infierno infierno main que cubito pensé no 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 llego no llegue la concha todo esta bien resuelto hay que hacerlo bien si se oye vamos a sacar mas este o no mas esta ojo que esta el autito eh y no hay chale con tío y no hay chale con tío ah juanpilo agarro a juanpilo agarro a bruno eh me parecia que la play estaba muy usada para ser nueva mirala listos estan listos? esta todo como toda mano seada tiene un golpe ahi pero que paso? despues esta de el? es la play de tome según lo que dice este es el nombre de tome igual eh no es el de el si es esto lo que hace es ese muñequito responde los que responde osea si vamos eh? el zomotiva igual me puedes repotear lo zomotiva ¿de acuerdo? ah nunca le poniamos a eso no 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 te atacamos en 3 barras luke viene ahi 3 y 4 4 que dice? anda a ser entre 3 y 2 vamos todos a ver A ver, el gnomo es el horto la bomba Pueden estar en los lugares mas secretos del mundo Ya no nos ponemos al lado boludo Hay uno arriba, la mato Hay otro abajo, me matan de abajo Matenlos chicos Hay uno en la ventana allá Se esta acapando Cuidado Luke que hay uno ahí El que esta plantando Yo me quedo acá No Atras Luke, detras estaba el Ahí esta, buena Me puse camuflaje Ah, bien va a manco, dale Ok, va a manco Le di un par de tiros eh Buena Se quedo con el pito lleno boludo Ese es Juan Pito corto boludo No hay planta, no importa Sacar la secundaria Por que me piden diamante Ahí esta No Que Si No Me pido del pulpa No me jodas Te vi con alto lazo boludo ¿Doh? Igual le habías dado dos mas Te vi dado dos mas Ya si boludo No pasa nada No pasa nada Si pasa nada Te escondiste maldita Lo que ya es rapidisimo A este lado ya se lo saben Tenemos que ir a un error para que no nos maten Hay un problema Como se ha cae la cabeza boludo Hay dos aca boludo hay dos aca Voy a ayudarte No 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 por eso por nuestro lado Ay bobo Ahí en el medio tambien boludo Me estan haciendo mierda Mate a Juante Estan dos en A Ven por el fondo del mapa Me meto en el agua Vos que hacía ese rolfio ahi atras Caes a culo Ay Me cague todo Buenisima Yo tengo 300 puntos Me falta No bobo Me falta poco para el autito Ay dios Por eso vamos a perder Luka Lo mato? Si Si No No A mi me mato ese gorro inferi Por que me mato boludo? Que tiene contra mi ese maldito Es que me vio hace mal hijo de puta Si te crees que eso es una boluda Uy deja de mandar el botajeo Eso Espera bro dame señor que nunca habla por whatsapp Mateo Concentrate en esto ahora Vamos a perder tu culpa Yo me quedo en B solo Mi barra Hay uno ahi Pero boludo Es que mira solo se le ve la cabeza Es una fija eso Agarramos la bomba Y rompamos Boludo Que conexión de mierda No boludo Me va a esperar un para atras Boludo que paso? Se me puso en vivo De bomberja La cancha mia Te esta yendo por el otro lado Lo vi? No Se quedo escondido En ese lado Se quedo escondido ahi a la izquierda Ahí esta Perfecto Ahora Quedo que Rolfio esta Tienes la bomba ahora Hay dos asi que cada uno va a estar vigilando un lado supondria Si matas a uno la podes colocar en ese lado Va o corres para el otro no se Me escucho por aca Si no te quedo mucho tiempo A los 25 corre la bomba Ahora Vuelame 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 Y escondete en ese lugar Y escondete en ese lugar Y escondete en ese lugar ¿No que haces? ¿No que haces? Me cae de todo Pensé que era ese trapito que esta ahi Pensé que era un chabon Escondete en nuestro lugar super secreto Super ultra No! No pero no vayas boludo si ya estas ahi No 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 Vueles y vas Bien! No! Como se quedo boludo Ese rolf es Es que mas orto que cagais a boludo Bien que te cagaste todo gordo Me la llegaba a hacer boludo Como por lo que se cagaste la racha del Ahí te tiene el autito Moves ahi 3 niña pero cuando me enfrento a alguien tengo una boludo no se que onda man Bueno de que hay 50 puntos por el autito hay que matarlo si o si Que no se Que no los mate Que no los mate Bueno perfecto Intenta ir a por Osea intenta Si ves a uno Encina donde esta pero anda por Rolfio a matarlo porque si no se saca el autito del Escaviem Te apareces el nombre cuando vas a ver el osito? Si si Es esa cara que tiene Una cara del malo de Lizzie Tom Fue de joder Oh dios como la tiene No lo he invitado Vamos eh Lo mismo de antes No te me lo lag tapo Ahi esta Por medio y por medio No para no te mantienes que estan ahi Estan todos en medio Estan todos en medio Estan por medio Andan por medio Andan por medio Corre ¿Mataste alguno? No 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 Lucas Eso Antes como dijiste que teniamos confianza perdimos todo Ya está Lo perdimos Eso Vamos a hacer No Pero puede Juegate Posta boldo está bien Eso Si eso Lucas Bien ahi Dios boluki esta vez fue de joda capo Osea ya está lo perdimos Ya está lo perdimos Al bien No hay nada Lo perdimos boludo Eso Lucas bien ahi Dios, Caise Aceptalo Ya está Lo perdimos capo Bien A ver Caise Esto va fuera de joda Osea Ya está lo perdimos Eh ya se lo que se se, ya esta Lukey, ya entendimos que vamos a salir bien No basta, vamos a poner las pilas, eh, basta No, yo tengo Ubisoft Antes de ponerme las pilas voy a regalarme un wifi por favor Me importa Lukey AB 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 Todos AB 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 Eh hay uno, no Espera, yo me meto, yo me meto LR Hay uno arriba Está cambiando de otro lado De arriba Toto, no sale de ahí Pero boludo, como hace si le di 3 balas cuando esta Tira Lukey Haganle tiempo, ahi esta Bueno, otro menos No se los dos puntos, uno ahi Tengo aclara, nada, tomatela, psicosis Tira, tira la cosa No, todavía no, todavía no, todavía Queda ese, le veis la sombra, le veis la sombra, está ahí arriba Hacele tiempo, se le tiempo Ojo que tira psicosis, se la puede hacer, le viene por un lado, le tira por el otro Lukey lo contiene, se la lleva, se lleva a la baja, se lleva a la baja, se lleva a la baja Ay, me queda poca vida Borrajo seguí contiendendolo, no, no, no te la puede, condenelo Buenísima, baja, perfecto Bien, bien, bien Oh, Otto, 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 bien Viste Lukey A una barra, capo Igual si es que vamos a parar de acá, boludo Vos vas a parar de igual, te aviso Eso Lukey, que ya se me gusta Soñé, soñé esto, arre Arre, arre, juampi Ay, Dios Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, compañero, que yo te protejo porque soy... Medio jamás, medio jamás Basta, eu, eu Shhh ¿Qué pasa? No, ella me... A ver, ¿cómo es para verme? A ver, a ver, contame Dale, a ver Dale, contame, a ver Dale, sí, sí, dale Olololololo ¿Cómo va a ser para el rival tan rápido? ¿Qué pasa? Uy, el arro ese, boludo Está acá, está acá, está acá, está metido ahí adentro Bien, 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 desactiven, desactiven ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡No! ¿Dónde está, boludo? ¿Sabés qué tienen que desactivar, no? Salta Ah, tienes el excedor Bien, bien, está ahí arriba ¿Qué queda? ¿El solo? Sí queda el solo, Lukey Cuidado que no le da calor La reedit ¡La Kencha! ¡La Kencha! ¡La Kencha! ¡La Kencha! ¡La Kencha! ¡La Kencha! ¡No le deja, güey! Es que va a venir mi vieja. Me acaba de peo ¡¿Qué?! ¡No salió de esta, güey! No salió de calor, capo No salió ni ... ¿2 balas te vio una más? ¿Qué 2 balas? Metió la perria esa, boludo Galtónico, ¿ból? ¿Qué? Dale, dale, dale Dale, dale No se puede... Veej con esa puta conexión ¿Dónde vamos a ver? Siga, vea, vea, vea. Vamos a ver, vamos a ver. Nos van a coger la puerta maldita sea. Bien, Luki. Bien. Bien, mateo uno. Es que si el sniper es una vez... Listo, el baño el sniper tres veces. Planto, curanme. Ahí está. ¡Buena, Luki! Quedate, quedaría arriba. Dale, ya está, está nervioso. 40 segundos en el reloj. Son 3 contra 1. Ahí está, está ahí, está ahí. Ahí está. No, no te las juegues, no te las juegues. No, es que no, no, no va a salir de ahí. Va a ir por el otro lado. Se metió por adentro, está yendo por el otro lado, no va a salir por ahí. Andá por el otro lado. Lucas, vos estás cubriendo ahí, ¿no? Lucas, me estás cubriendo ahí, ¿no? Bien. Qué suerte que no lo usé, boludo. Ya quedó el humo ahí, boludo. Bien. Bien, Capo. Bien, la concha virgo de mierda. ¿Qué la vas a poner? No la pones ni en remojo. No se te pagan ni en la mañana, mobolco. No, no, no. No, no, no. Ah, Julieta se va a coger, boludo. Acabando con su puta vida. Tengo HC, tengo HC. Lo usamos para atacar, en esta no. Proyecto los objetivos. ¡Jajaja! Qué mierda, chavón. Yo me lo dejo A. Esta vez, porque... Tengo A. A ver si viene en el medio o nada más. Hay una ahí arriba, como siempre. Claro que... Buena, buena. ¡Es que está el otro rata! Que se coge a esos cuellos, pero mide dos metros más que él, ¿viste? Toda vez se la coge, ¿eh? Hay uno ahí atrás. Tengo que la mataron, sí. Ya estaba de tanto morado, ya está. Buenísima. Dios mío, boludo. Dios mío, ay. Te sacaste la... No, espera, espera. Ah, no, te sacaste la racha, Mateo. Sí, sí, sí. Me falta una más para Lardo. Qué bien. Ahí te preguntó. Y bueno, ¿vos a ganar, no, Luke? No. Vamos a perder. Calice de la concha, turma. No es que vamos a perder, soy re bobo. Ah, no, yo era el objetivo. Vamos a ganar. Y si es que... No sé, si a qué... De mi termújulo este chavo, boludo. De mi termújulo. De mi termújulo. De mi termújulo. Ay, Dios. Cali, ahí en el video vos pones una fotito de mi termújulo. Jajaja. Cuando yo diga. Eh, a ver, a ver, a ver. A ver, agarra la bomba. La agarro yo, tío. Ahí está, ahí va a aparecer el cosito mío. Ahora. Ah, tira la botita, Mateo. Cuidado, Luke. Lo tiro, dale. Lo tiro, ¿eh? Salí y me cubra. No, 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 no. Me escape, me escape, me escape. Qué me voy a acampar, boludo. Están todos allá. Eh, por acá no hay nadie. Con él, con él que la pongo. Bien, me fijo que no haya, no esté nadie arriba. No, no hay nadie. Salí y me cubra acá. Ay, le di. Acá, Mateo, está Juampi, está Juampi. Ahí está. Buena, Luke. Buenísima. Bien, bien. Sí, vamos, joder. Ya. Pero vamos a perder, Luke, ¿o no? Vamos a perder. Luke. Sí. Ya, y no sé ni yo cómo le mate, boludo. Así que lo vi. Ay, Dios mío. Maldita. A ver, ¿qué te apuesto? Que nos ganan esta, nos ganan esta y la próxima la parremos. Un cojón, un cojón. Todavía no me cargó el camo, boludo, a mí. No me cargó el reyac, pero nada más. No, pero ahí no, allá por acá. Pasaba un turnivero. ¿Te vieron? ¿Había alguien en el medio? No sé. Buenísima. Ahí no hay, ahí no hay. No, que le derro todo. Ahí está. Vengo a Ardo. ¿Qué vas emplantando estos piles? Bien. Ahí quedó el camo. No me viola, el tónico. Perfecto. ¡Vamos! ¡Qué bueno que soy, hostias! Dios. No me lo creo todavía. El otro me baja toda la chico. No, no es Ardo, que te va a pegar. ¡Uy, hijo de puta! Me parece haber cagado la partida. Ya hay 4-7 allá. Yo no le digo nada. ¿Eh? 4-7, es verdad. Yo también salgo eso, boludo. ¡Qué buenos somos! Y Luke decía que me va a ganar, boludo. Dios mío. La está perdido este nivel desafío. ¡Eh, Vegetta! ¡Cóllate, boludo! Dios, fue muy intenso. Pero Kali lo vamos a perder. Sí, no. A mí lo va a ganar, Luke. ¿Alguien tiene el baile? ¿Alguien tiene el baile? Yo tengo, yo sí. Eh, yo... Yo lo tenía. Pero avísame, cabeza. Bueno, la próxima. Cuando ganemos la otra, hoj. No, pero vamos a perder la otra. Esa pose. Che, eh, Harpoint viene ahora. Viene Harpoint, lugar grande. Cuál grande, hay mucho grande. Que es donde... Donde está la bomba. ¿Te acordás? Che, que habría el casamiento. De Ariana y yo. ¿Estás saliendo? ¡Jodios! Joder, este sigue... ...ilusionado. No, yo pelotudo. Había algo. Algo. Me agarré. ¿Luca? Si vos vas a hacer las que no es el anillo. ¿Luca? ¿Vos? ¿Luca? ¿Qué se fue a cargar? Lo que le puse. Lo que le puse. Lo que le puse. Eh, eh. Las cosas que hay que dañar, borrado. ¿Qué baneo? La... Qué paje, boludo. La Flashback. No, barriano. No, te la he dicho. Me aviso. Me aviso. Me aviso. Bravo, boludo. Con esos dientes de... ...con podridos. No sé qué son. ¿Para qué bañaste la Flashback? Si no, me voy a comprar las botas. Si, pero tenemos que bañar la condicionadora también. Mejor lo sé Spike. Eh, purifica... ¿Para qué protege eso? ¿El purificador? Si. Ya veo que se mete y nos empieza a volver. Queda el círculo, boludo. ¿Dónde está el purificador? Acá. Acá, qué boludo. Acá. ¿Qué hace? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pará, pará, bobo. Guacho. Guacho, pará. Esa música de... ...de lobby. Esa música de... ...es la típica que ponen en hoteles. Me pongo el... ...el redjack. ¿Qué me pongo? ¿La máquina de guerra? Máquina de guerra. ¿Banearon al chaleco antibalas? Creo que no. Duycky, ¿qué me pongo? Cambo o Reaper? Reaper hay que dar la cuchilla. El Reaper. Tiki job. Me pongo ese chaleco antibalas. Voy a poner Overclock, ya fue. Joder. Joder. Argus. Argus, papá. ¿Qué me puedo poner acá? Que te apuesto que... Que te apuesto que todo se va a poner a Bechi, boludo. Igual se le... Me juega un malo malo con eso. Me juego un huevo. Me juego un huevo a que se la pone. Júgate dos, boludo. Ya fue. No, me juego los dos huevos. No, si no fue no puede tener esto, chabón. Estoy tan seguro, boludo, que... Dios mío. Sí. O sea, el... El esperma no sale de los huevos, creo. Sería rápido, boludo. Sí, pelotudo. ¡No! No salió de ahí. Ah, no. O sea. ¿Cómo ha salido un huevo, boludo? Es un huevo. Ay, no. Sos un inútil vos, boludo. A ver, explicame. Es lo que genera. Están todos los espermas ahí. En medio de una partida de un medicina, explicándote a Calice. Jajaja. Calice, ¿en serio? ¿En serio, Calice? ¿No sabías eso? No. No, porque... Me estás jodiendo para la idea. ¿Por qué te pensás que cuando le pega... Cuando... ¿Por qué te pensás que cuando... Cuando... Le pegamos a Nacho las pelotas, decía que... Porque le pegamos a las pelotas Sí. Si le pegamos mucho se puede quedar interil y es porque no genera aspermas. Bueno, pará, pará. Que me estoy confiniendo y no sé qué clase me estoy haciendo, boludo. Basta, porque Marquis se va a desmayar. Jajaja. Eh... Ay, no sé qué nombre de acá. Eh... Ah, más que la técnica. Qué maltrato. Qué lindo. Ahí está. Ahí está, súper clase. Vamos, eh. Rachita. Esto es importante. Nombre de mierda que se puso volviendo en la play, eh. ¿Por qué no es él? ¿Sos boda o...? ¿Por qué bañar el guardián y el centinela? No entiendo. Ah, yo creo que no es el más que se quedan. ¿Qué hice? No importa. Seguro que creo que bañándose igual. Ya sabés cómo es Toto. La otra historia no te la tengo que contar. Es capaz de ir Toto, eh. No sé si... Creo que te la vamos a perder porque voy a apagar el aire. Porque tengo frío. No, listo. Vamos a perder esto. Ahora lo prendo. A mitad de la partida. Dale. Como dijiste. Voy a apagar el aire que no perdemos. Es verdad, ¿viste? Y Lucky, rajate el huevo. El derecho. Ahí está, el derecho. Acuérdense. Ahí está. A mí, a mí. Y Mateo tiene que decir una pelotuguesa antes de que empiece la partida. Ok, esperen cuando empiece. ¿Qué pasa? Listo. ¿Quién pone 20 segundos, boludo? ¿Por qué entrar antes de que yo? Yo entro a saco, ¿vale? Yo entro a saco, ¿vale? Vale, Tete. Yo también. No, Kali es fuerte abajo. No, no. La otra partida fue re bien con Argus. Ah, están todos con escopeta, boludo. La concha tuya. Entonces se me cambia de Razorback. Yo tengo la Razorback. Ellos van a jugar... Ellos van a jugar... El que tenga escopeta, Kali, vos tenés escopeta, me pega el punto. Ah, ellos uno va ahí con escopeta y saca adentro. Yo era Meke y quiero meterme. Yo me voy a meter ahí con la escopeta. La fui adentro. Te amo, eh. La concha de tu hermana. No, pero no te pongo... Vos vigila a través. Yo lo distraje, boludo. Que salió la vía. Se me volvió la play, boludo. ¿Qué es Juan con la V, pero? ¡Que ooooh! Voy a esperar que vengan todos antes de... Dígame que cambié de fauna. Que nos reencontieron, eh. No, mano. Vos tenés que dar confianza, Lucas, es el que tenés que seguir. No, pero en ese punto, mogólico. ¿Qué es como esa granada de mierda, boludo? Te da uno nada más. Ponete la brechi, por lo menos. No, no tengo brechi. No, no tengo brechi. Sacate largo. Basta. Tengo la RK. No, das una con esa. No tengo otra clase mal norte. ¿Cómo que no? Ni siquiera hay que buscar y destruir, pajeo. Ponete eso, mejor que algo que no hace un tiro. Dale, dale, que se fue. Eh, me vienen todos por acá. Eh, está yendo uno por allá con brechi. Yo me quedo acá. No, no te asome, Luke. No, no te asome, Luke. Voy a apuntar la puerta, tranquilo. No, eso es llego. Ay, me cagué todo. Esto es hermoso, pero... Ya, una ráfaga me da, Willy. Dale, siento juntos que ya hay que siquiera. Ya, no tengo HC. Igual no va a servir de nada porque hay chale con tibala. Está en el palco. Vamos al próximo, vamos al próximo. ¿Alguno ustedes están en el próximo, ya? Eh. Sí, sí, por acá. ¿En la chale? Es que es del otro lado. Ah, me reconoce. No, están todos ahí. Ah, ya no conforme. Y entrará a dos. Corré por la pareja. Corré por la pareja. Corré por la pareja. No es la copeta. No, boludo. Ah, me han distado, boludo. Qué hijo de mil putas, boludo, el odio. Ah, qué camperos, boludo. Es que además no es que se mueven dentro del punk. No, pero es que sean quietos. Me está difundiendo a mí. No, pues. Dale, controla en el punk. Ok. Eh, no. Ah, qué falso, boludo. La Vesper, boludo. ¿Quién cuida con la Vesper? Ah, chabón. Bien, chabón. En serio, hijo de puta. Qué rata que sos, boludo. Venga, que bien, bien, bien. Vamos, vamos. Eh, atrás. Está entrando por medio. Tengo a todas las rayas. El hombre es el próximo. ¿Dónde es? Es acá a la derecha. Allá. ¿O no? Estoy para acá arriba. ¿En verdadero? Este no me lo acordaba. Oh, me caí. No me vas a entrar. No me vas a entrar. Ah, ni dónde está, boludo. Está esperando el otro lado. Sí, mami. Alguien nunca va a hacerina, boludo. Lo vio. Corren. Buééééééé. Sí, 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 dale, capo. Sin que hacemos, hijo de puta. Es que no se mueve, boludo. Queda uno nada más en el punto. Ahí está. No quedan dos. Bien. Bien. ¿A dónde vamos con la bestia? Escobando la bestia. No salgan porque estos puntos son valiosísimos. Otro tuyo, otro tuyo. ¿Dónde está el próximo? Arriba, arriba El próximo es del otro lado Dale, dale, ¿dónde está el otro? Ah, ya sé, ya sé No Ah, si me ponen tiempo, boludo Corro, corro, corro Quedo Dardor Lo choqué, no importa, sigo Hay uno arriba, boludo Sale Está bajando por la derecha Entra por esa puerta allá Ya que se muere Ah, wow, yo lo estaba disparando a ustedes, que ahí recién Listo, puse todas las cosas Ahí está, ahí está, tengo todas las ramas Me mató la colmena Está tocado, está tocado Aguantá, aguantá, aguantá Ahí está, rebotada, listo Colmena, boludo Como mantuve este punto, chicos, felicitenme porque lo acabo de mantener yo de una manera... Todas las colmenas creo que pegaste, boludo Yo sí, calma Yo sí, calma Ay, miren, aquí un montón Están todos ahí No, es que... ¿Después el...? ¿Dónde está el personaje? Del medio Del medio, ya no Del medio de vuelta, cerré de inicio Ah, me destruyeron Me meto con los cuchillos en el medio A ver si llego ¡Pedá! ¡Están todos ahí! ¡Qué hijo de puta! Me voy a tirar de mirada Se mete uno en los cuchillos ¡Ojo! Cuidado Caía que me iba a ir por atrás, boludo Me está poniendo ahí enfrente, boludo Yo lo mataba Ay, qué mal que lo tiene Están arriba algunos Hay tres ahí adentro, boludo ¡No lo veo, no lo veo! ¡Uh! ¿Qué es eso? Cagón, cagón Que suerte que sea ruidito, boludo Que suerte que sea ruidito Que se meta, boludo Que se meta, boludo ¡Uy! Es que Toto ahí arriba, boludo No sale de ahí, boludo No se baja ahí arriba Y se mueve Ya sé que me va a hacer Vamos al próximo Luffy y nosotros Que eso por lo menos La trinta de atolear un poco ahí ¡A ver, correcito! Se va a aventar metido abajo de peludo ¡Ya no se los come, boludo! ¡Ay, tío! Con las cortes que tengo ¡Buey! ¡Bueludo! ¡Es que no! ¡Ay, dios! ¡Dala cámara! ¡Dala, que te que! Que no te di, pelotudo ¡Wey! ¡Dala, dice! Están todos llenos de colmenas, boludo Tienen que entrar por su... Por el stand de esto Por lo final están todos llenos de colmenas ¡Lala, comilla! ¡Lala, comilla a gol! ¡Qué fuerte a luz que la desocupás! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Me meto abajo de la escalera! ¡Sacás, boludo! No, mejor no Después ya lo... Después no sé cómo sale, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Bueno! ¡Eh! ¿No hay nadie vivo allá? ¡Cúrame! ¡El otro no llega! ¡Quédalo! ¡Vaya yendo al otro! ¡Vaya yendo al otro! ¡Vaya yendo al otro! ¡Metete! ¡No, no, no! ¡Vaya yendo al otro! ¡Mate a todos! ¡Este es! ¡Este es! ¡Ah, no, es verdad! ¡Vaya yendo! ¡Dale, dale! ¡Ustedes vasos! ¡Yo me quedo arriba! ¡Pero, espera! ¡Yo me quedo en este lácteo con el cuchillo! ¡Que tengo el cuchillo! ¡Eh! ¡Están yendo por el segundo! ¡Bien! ¡Me quedo sin cuchillo! ¡Ay me quedo sin cuchillo! ¡Me cago! ¡Me cago, boludo! ¡Me cago, boludo! ¡Me cago, boludo! ¡Piter Nanguina me tiró una granada del cielo y no la veo, boludo! ¡Pilotudo! ¡Vené esto acá adentro, me la jugó! ¡Si, si, 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 si! ¡Bueno! ¡Jejejeje! ¡Pero lo menos mató a uno de ellos! ¡Venga, ahí la remontan de huele! Tengo el chuse, bien, 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 bien. Voy al otro punto. Encima tenemos respawn muerto. Es que no sé, boludo. Cómo se nota que esos ojos es la concha tuya. Mira, se están cambiando acá abajo, boludo. Está el dos ahí. Tengo la cosa de estas. Ay, la concha de tu hermana, Yelly, la puta que te pago. Dale, dale, Lucas, no importa. Este le pongo de todo. Ya, sí que es un manco, boludo. La regalizancia M8 contra mí, le hago contra una raza. Se lo tiró a Lucas. Que es un bitter languida, güey. No, pero es que estaba con el chalet con antibalas. Vale, el chalet con antibalas es él. Casi hace que me caiga, boludo. Rolfio tiene un ojete, boludo. Mirá, los en la esquina, gordos, papijas. Que están de puta, que están de puta. Ah, está bien. Ah, está bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el otro? Vayan ustedes allá. En la cara, ¿no? Sí, este hay que controlarlo bien. Cuidado en los lados. Vienen por acá. ¡Hagan prefire! ¡Hagan prefire! Me atoran por la izquierda, por la derecha. Bien, nos destruye y me mata. Es que está haciendo por arriba. Está ahí, está ahí, está ahí, nos acelera. ¡File! No, boludo, hay que pelear con eso. Sí. Hay que entrar, hay que entrar allá. ¡No! ¡Manco, manco! ¡Ah, boludo, mirá! Está en uno en cada esquina, boludo. ¡Qué gordo, chupapija! ¡No! Miren que este lo pueden ganar. Lo mató es Toto, boludo. No hay que sacarlo, sí o sí. Hay que estar en disputa. Eso. Está buena. ¡Dale! ¡Bien! Ahí, veo que hay nadie por ese lado. ¿Dónde es el otro? En medio otra vez, ¿no? Ah, cogeme. En medio. ¡Eh! ¡Hacía alguien! ¡Te lo meto con el cuchillo! ¡Ay! No, salí de ahí. No tengas el... No tengas el... Para. Dale. Yo mato al de arriba. ¡Una, queda una, queda una! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, agarren lo que ganamos! ¡Agarren lo que ganamos! ¡De acá no pasan! ¡De acá no pasan! ¡Bien! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Loco! ¡Qué bien! Nos toca elegir mapa. ¿Qué elegimos? ¿Qué tenemos que jugar? Buscar y destruir. Eh, buscar y destruir. No hay que 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 destruir. Red Bull. Nos conocemos rápido. Dale, Red Bull. Sí, dale. Si, Red Bull se nos agarre. ¡Vamos, loco! ¡Dios! ¡Qué bestia! Tomen puto, dice el otro. Ahora vengo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se trabó! ¿Qué onda? Seguro que todo te dio el cable, porque si quedó ahí. ¿Usted nos aparece ahí quieto? O sea, tipo... Ahí está, él me sacó. Nooo. ¡Lol! Marcando tendrían peleas entre los integrantes. ¡Yo, boludo! ¿Por qué? ¡Eso iba a ser yo! ¡Esta, esta! ¡Esta, esta sí que fue muy buena! Momento de agua, youtuber. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, boludo? No, porque dos protegían arriba, y ninguno se metía a punto, y no sé qué carajo. ¡Qué buenos somos! Los mejores del mundo. ¡Ea! ¿Qué hay que hacer esto? ¿De ir a A? ¿Directo? ¡Listo! ¡Me saqué de RBA! ¡Ahora sí! ¡Baníale M8 ahora! ¡Protégela! ¡Pasame una banana! ¡Moso! ¡Alfred! ¡La blanca! ¡Poyordomo! ¡Va, mentira! ¡Me la pongo porque tengo feo que están en la vida perdido! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Esta prendo el aire! Ahí está. ¡Para! ¿Qué bloqueo? ¡Baneo! ¿Por qué? ¿Juan Pablo no baneá? ¿Juan Pablo no baneá? ¡Juan Pablo no baneá! ¡Juan Pablo no baneá! ¡Juan Pablo no baneá! ¡Juan Pablo no baneá! ¡Listo! ¡Voy así! ¿La llena termina por eso? ¿Qué? ¿Qué pongo? ¿Qué ganeo? ¡Ehhh! ¡El chalet con antibalas! ¡Ehhh! ¡Si! ¡Si! ¡El chalet con antibalas! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Oh! ¡El gran calibre! ¡Ah! ¡El tiene la leche! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Dio! ¡Que! ¡Madre mía! ¡Estamos hecho! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Me pongo el Sparrow guacho! ¿Me lo pongo? ¿De qué? ¡El Sparrow! ¡Ah! ¡Pes! ¡No sé! ¡Te escuché algo raro! ¡Ehhh! ¿Qué? ¿Qué saco? ¿Cualquier cosa? ¿Qué van a usar? ¡No! ¿El flancotirador? ¡Ehhh! ¡El log! ¿Cuál usa este flaco? El P06 El... Es RAL ¿El P06? ¡Baneaba el P06, si! ¿Dale, boludo? ¡Vamos! Che! ¿Viste esa que yo hago de que voy directamente rapidísimo a B? ¿Cuál es B? No. Hay que hacer esa. Bueno, no me interesa. Hay que hacer esa. Cali, nosotros siempre... Vamos a hacer una cosa. Ustedes dos siempre a B, nosotros dos siempre a. Vos y Luki a B. ¿Y en medio? O sea... En medio para ataques y las bombas ven los costados. Que no importa. Mira si el niño me pone en medio. Nos protegemos y vamos a proteger todo. O sea... Uy no. Me parece terminar la partida. No sé. Porque Juan Pablo... Silvichora... No está jugando. Juan Pablo. Es divertido decir. Juan Pablo. No llega aquí. Mandar mensaje. Guaz. Mandar mensaje que no la termina. Un WhatsApp. Ay, ya que estás grabando. Pero tampoco sos paralítico. Es que... Usted es solo que manda mensaje. Yo soy el que habla. Yo pongo la... La... La jeta. Por el equipo. Ah, me picó un huevo boludo. Pero estaba este... Acá te lo... El derecho, el derecho. No, ese es el izquierdo. No, no. Entonces no te lo rasques, no. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo. No lo rasco. Yo así me moría, boludo. Qué cabrón, Luki. Te peco el dengue en el huevo. Te peco el dengue en el huevo, ay. Qué rico, boludo. A ver, te llego. No te lo rasgos. No te lo rasgos. No te lo rasgos. No te lo rasgos. Nunca jugué con el Fripper. ¿Vamos a jugar con Random Clan? No, no te lo rasgos. No me llamo, no me llamo. No, no me llamo. No me llamo, no me llamo. Pala, la quiero ganar, la quiero ganar. Quiero 25 pesos, mo. No, no me compro algo para comer. Si no no como. No, no me llamo. Ojo, la high marker. Eso, juntamos plata y nos compramos algo todos. Es verdad, boludo, con 100 pesos sabés lo que nos compramos. Nada, en realidad, pero bueno. Nos vamos a comprar una historieta, el primer cómic de Superman y lo compartimos. No era superman Si bueno, pero aca superman El de Wigetta entonces La verdad es el de Wigetta Me iba a sacar un hubo antómonos Yo me compraría uno Hay que donar plata en los directos de Grefg Y eso parecimos Eso 100 No che, te imaginas entrar a la cuenta bancaria de Grefg Con todo lo que le donaron Sabes que no Que tiene que ver la cuenta bancaria Y que ahí le donan todo Y bueno Depende, si te pagan con cheque Tienen que poner la ficha banco Pero a ver, es que tu cripto Le paga con cheque a todo El muy bienes era mio Vos solamente escribiste gordo Muy satisfactorio Ahí está Juan Pablo Che paralítico Lo había puesto que Que no la terminó No, EW, EW, la lleva a terminar y no jugamos Porque no puede ser O sea, chabón Pero también a usted no le ha mandado un mensaje Va, borrajo no le ha mandado un mensaje No le ha mandado un mensaje No le ha mandado un mensaje ¿En serio me potearon? ¿Cómo que te potearon? Cuando puse raíz Cuando le dije que voy a poner raíz Esa no es. Es un mensaje Listo, Luke es momento de sacar la musica ¡Tiene que hacer tramo! ¡Mate ese algo raro! Rápidamente Maquillo, maquillo de queremos Listo, Luke Ope, vas solo, entonces yo voy a ver. Yo igual lo voy a distraer, si esta nena. Yo igual lo voy a distraer, si esta nena. Y ustedes... Cali, ¿es más posibilidad de que mates vos a que mate yo? No, porque... A ver... Voy a hacer hitmarker con estos tres huevos. ¿Vos por agua? Y yo por arriba, entonces yo... Me como los tiros de la ventana, no hay nadie, yo sigo corriendo como un hijo de... ¡No hay dos ahí, boludo! ¿Cómo es yo tan rápido para verme? Muerto uno. Listo, ya está, me cambio de clase, pim pam. ¿Qué hace con la jayba? Buenísima. ¿A quién le...? Bien, le cagaste la racha a Toto. No sé, pero a Malor... ...está imparable. Ay dios. ¿Qué hace? ¡No, Mateo! ¡Bajad la calera, sácatelo! ¡No, Mateo! ¡Bajad la calera, sácatelo! Eso. ¿No le vas a tener que poner? Sabés que vos tenés que... No te van a ir a buscar, van a entrar a los grandes. Eso, plantan a la... Tenés al ti... 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 No, no tiene... No, no tiene... Igual no está en los auriculares. Ahí lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Está en el árbol de allá. Se fue, se fue ahora. En el árbol, ¿no? En el árbol, ¿bobo? Soda el tónico, saliendo la bomba. Ya está, ya está, cobro, cala. Pero mirá para... Parece el agro para el otro. Ahí. Ahí está. ¡No! ¡Ay! Qué suerte que estaba con el franco tirado, boludo. ¡Ay, no! Estaba el otro. Está Juan Pablo. ¡Está la blindada! ¡Está la blindada! ¡No! ¡Aoy cierto! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Rata que ruta! ¡Vas a ver guerra! ¡Vas a ver guerra! ¡No, es una rata, boludo! ¡No le puede poner la blindada! ¡Chabón! ¡Ya está! ¡Ahora voy a matarlo a él! ¡Mirá! ¡Con escopeta! ¡Vas a ver! ¡A la blindada! Encima con la que da hate marker, boludo. La única escopeta de todas que... ¡Ay, Dios! El otro mágico le erró el tiro, boludo. ¡¿Cómo lo de bien?! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Él le dispara el árbol! ¡Porque él es un idiota que le pone bala blindada! ¡No sé qué piensa el chabón! ¡No! ¡No! Es un idiota que no sabe que... Porque él seguro que piensa que lo voy a brindar le da más daño al arma. El bombolito. Seguro que piensa eso. Pero estoy seguro, boludo. Queda acá, queda acá. Yo me pego al árbol. ¿Te jugás a un huevo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero me corre! ¡Hay dos, hay dos! ¡Hay dos, hay dos! ¡Sí, sí! ¡No, boludo! ¡Le hice hit marker! ¡Ay, dos en B! ¿Qué si es con Franco Tirador? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Hay otro un puente? ¡San Pablo estayeron por atrás! ¡Toto va a estar en el agua! ¡Cuidado! ¡San Pablo está por atrás! ¡Mirá! ¡Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo! ¡Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo! ¡Subí, subí, subí! ¡Ahora volvé! ¡Dale, desactivá, boludo! ¡Dale, desactivá, boludo! ¡No! ¡¿Cómo no se murió ese?! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Eh, dale, que tiene que desactivar! ¡Dale, Luca! ¡Le pegó dos tiros! ¡Le pegó dos tiros! ¡No llegas! ¡No llegas, no llegas! ¡No corre, corre! ¡Que no te mate eso! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Puta vía! ¡Es la misma de antes! ¡Eso, man! ¡Que antes! ¡Si me salió mal antes! ¡Eso, man! ¡Ah, mira! ¡Me salió mal! ¡Vos te moriste entonces! ¡Eso, man! ¿Cómo? ¿Cómo cambió tan rápido? ¡Vos eres humano, es fácil! ¡Si me encuentro en la derrota! ¡Eso, ni te había visto! Ya fue a cambiar, ¿no? O sea, el si va a asaltar... No pasa nada! ¡Pa-ra-pa-pa-pa-pa! ¡Cali! Déjame ir a mí... ¡A! Y ustedes tres vayan a ver! ¡Dale! ¡Hagamos la random...! ¡Eh! ¡Hagamos la 1! 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 ¡AH! ¡A la 1! ¡Hagamos la 1! ¡Oí está! ¡Bueno, bien, bien! ¡Lo cazaste, Toto! ¡Quedan 3, nada más! ¡He hiciera! No se, se cambia el traje pensando que no lo van a ver, boluey, se ve igual. Me barrajo... Matalos. No, boluey. Igual vamos a ganar, Ruti. Vamos a perder. ¡Mira, está golpeando la bomba! Es que ya va, es asco, bolueva, es asco, el chabón. Que raro que entres en esa casa, pelotudo. Pobrecito, bolue. Dice que se escoge ahí, el único que se escoge, bolue, en su mano, bolue. Me coge en su mano. Dale, me cambio de arma. ¡Mucha, chata! Nueva arma, nueva vida. Más pajeo. Eh, déjenme a mí a... No tenemos una para ahí. Che, ¿quién es el que está viniendo ahí también? Que se vaya el que está viniendo ahí. Vamos a darle todos la vuelta. Lo más susibles hay que darle la vuelta. Ahí lo... ¿Qué más reglas de Racha? No, para, déjame, 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 déjame Déjame, déjame Dale Ahí lo pudo ¿Qué dijiste de forma? ¿Qué pasa? ¿Vamos a perder? ¿O no? ¡Aaah! Quiero ver cómo me mato, boludo Tengo HTX de... Mira, mira, top jugada Top jugada, softy, KDSP No me te va a ver ¿Qué quería que pases vos? Sigo disparando, ¿eh? Yo lo había matado él Yo lo había matado Si te da vuelta me he matado Señor mío Celada se usa, Luki ¿Qué decís? Vamos a atacar Vamos a Todos, todos, todos Venimos a ver Quédate en vigile para que no nos den la vuelta Yo no, porque tengo Franco Quédate atrás nuestro, pero para que no nos den la vuelta Miro medio Me voy a fijar ahí He ahí He ahí Uh, estaba ahí Cuidado que me la re... Bueno Voy a agarrar un HBK Ahí Un HBK Un HBK Odiense de mí Odiense Que boludo, ¿eh? Rápido, planto antes de que... ¿Cómo le va a cagir, boludo? Apuntalo ¡Oh, no! Estuve con la ola de calor El HTX de... Soy un crack, boludo Lo escuché, tiré la ola de calor ¿Qué ha tenido que matar? Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Cali, 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 Cali Ahí, 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 ahí No, no, ese no, ese no Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¿Qué haces? Ahí, 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 ahí ¿Qué haces? La bomba te va a dar la vuelta por medio, creo Es verdad No, por eso Por eso No importa Sacale, chico Tiene poca vida Tiene poca vida Hay tiempo No, no te mueras Hace tiempo, hace tiempo Jamshot ¿Quién está saqueando? Está... Está lleno de voz ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¿Quién no está ahí? ¡Ah! ¡Pa' que tenga, muchacho! ¡Yoooo! ¡Para mí, a papel, todavía, tú sabes! ¡Paca! ¡Ah! ¿A quién se la pusiste? ¿A quién se la pusiste? ¡Ahí él! Ni si mide con 20 No le va a dar, boludo Tengo ataque relámpago Acá me cambió Acá me va a menos guard No, va No, no sé Ustedes, ustedes no saben la que yo hice, boludo ¡Destruidas! Ya sé que sí Bueno, encima me la voy a robar Ahí están los... Los convieros, ¿viste? Los yaones bailando Fijito cuidado Que esto ya es otra cosa, mariposa ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Boludo! Están todos en A Todos No, en B Me mataron en B ¡Ay! Más o menos Chabón Le metí 3 balas con la mano a jugar Y él... Todos en B Están todos atrás de ese lado No están ahí, patro ¡Hacele nincha! ¡Hacele nincha! ¡Hacele nincha! ¡Hacele nincha! ¡Hacele nincha! ¡Hacele nincha! ¡Dios, que mando! ¡Hacele nincha! ¡Oh, shit! Está atrás de la bomba Te digo Viene Valeriel ¡Viene Valeriel! ¡Está atrás! ¡Está allá atrás! ¡Por allá atrás! ¡Siempre se pone allá atrás! ¡Ya! ¡Se lo hubieran desactivado la cabeza! ¡Aaah! ¡La conch! ¡Yo sé que te haya eso te ganas! ¡Es que vale mil pesos! ¡La concha tuya! ¡Si llegues yo te de play 3 te te haya la mierda, boludo! ¡Mateo! ¿Te acuerdas? ¡No! 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 ¡ molequísima! ¡Uso era especialista encima! ¡Entijao USO era especialista! ¡Ese es un bajero! Anda, anda! ¡Venga a! ¡Anda! ¡Ah! ¡Yo me lo juego! ¡Yo te curo! ¡DA un buzzco! ¡Ay, dios! ¡Dfañal visto! ¡Bueno! ¡Vaya ha de la piel 3! ¡Noooooooo! ¡Es que le di 3 balas boludo! ¡¿De qué crees?! ¡Pero cómo si le di 3 balas boludo? Tengo que controlar la mesa Tenías que hacer spray, caes... Tenías que hacer spray, caes... No entiendo, te juro, te juro que no entiendo Buenísima, usó el especialista al pedo No sabía que se podía activar el especialista en el caso de desactivar Se puso duro Eh, yo te... ¡Aquí soy, joder! No, 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 no... Esto es para ganar, ¿verdad? Es una historia Hay que me canse 69 GB, boludo, en la computadora ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Correte vos, gorda! ¡Eh! El que está ahí, que está adelante Borrajo adelantado y si te va a perder gorda, puede tener ataque a la red de ámpago ¿Ten? ¡Tíralo! ¿Están allá? No sé... ¡Sí, sí, sí! ¡Tiralo, tira! No, me maté por adentro, está bajando la escalera Me alejo, me alejo, me alejo ¿Tengo que bajas la escalera de B? Por las dudas Te agarro el fiós ¿Ya? Está muerto Ahí está No, 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 no te lo hiciste Yo, de verdad, pero... O sea, ¿viste cuando lo hiciste? Y lo juro por mi vida Le estoy dando tres balas siempre y no se mueren, chabón La virgen No, barajo, tenías que seguir se estirando No, retrasito pambisito No, retrasito pambisito Dale, pero deshacido Buenísimo Tranquilo Es felicidad No queda nadie No queda nadie Me caí todo Se le escapa el control a Luki Ese sí, obvio Ese sí Ese sí Me tiré una conmocionadora y me cagué todo Nos llegan a Galati y me la corto, así que no No nos van a ganar, eh Igual vos tenés cartillo porque tenés el rellano Verdad Igual hicimos bien, no pasa nada, que le jugamos bien Ese rellano para fifiarme Ah, que bobo Ahora me estoy replantando las cosas Yo también digo Aaaaah Aaaaah Otra esa Tengo HCQ Yo tengo ataque a relampo y quedando que hace dos Eh, tira una conmocionadora Saca ahora, tira ahora, tira ahora el ataque a relampo Cuidado que no venga por abajo Tira las fias de escape también Acá viene uno Está Juan Pablo No me digas que lo tiraste acá Buenísima Quedariel, quedariel Eh, por atrás, por atrás Eh, se metió para adentro, se metió para adentro de la casa Pónganla en la, pónganla en la Pónganla en la Pónganla en la Una ronda para ganar la partida No Y la, y todo Y el gran, el pobre desafío Menos mal Lucas que dijiste que Que vamos a perder, que no se que, estamos a punto de ganar Es que vamos a perder, Mateo Lo que falta es que perdamos esta, después perdamos la otra Y ya nos ponemos nerviosos y perdamos lo otro Y ya nos ponemos nerviosos ¿Te imaginás? Es que si perdemos esta ya Ya, eh, no estamos a la final Estamos a la final, únicamente Estamos a la final No, me la reencajó No Otra vez porrajo Porrajo divino Ahí Ahí está Cuidado Bueno Tengo miedo Eh, son, son idiotas Eh, desapareció la maquina de guerra No, pero yo ni Encima disparó para cualquier lugar Y nos dio, boludo, o sea Mateo estaba delante mío Me piso dar a mi Tranquilo, ya está en la maquina de guerra Tío, ya sacó la maquina de guerra No le quedan especialistas Tengo la de calor, vamos a dar Listo, dale, uno, dos, tres, guay Eh, que ya me dedico a usar la maquina Ustedes ya saben Esa es la cosa Ojalá que se caiga uno, boludo Esa es la cosa No es la cosa Me la voy a jugar y lo voy a ir Ya no Uy No, ahí está con la traga ¿Se la pilliste? Menos mal que la tíga a vos, me vienes es un color estará con vos No, 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 no La agarramos La agarramos El, está andando Ponela, ponela, no te la juegues Ponela, ponela No, no 4 contra 1 No, no, no ¡Muricio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡La concha mía! Es que la revancia sin trampa la ganamos por todo Y nos sobró una Y nos sobró una Y nos sobró una Y nos sobró una Eso, vamos a ver Es que la rather Ya, nos sobró una Hay que necesitar